Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien otro video opinión relacionado con uno de mis temas favoritos, el automovilismo y bueno, ahora en esta ocasión vuelvo a mencionarle la triple corona como una opinión y bueno, como todos sabemos este 2020 Fernando Alonso va a tener su tercera participación las 500 millas de Indianapolis, como sabemos lo va a hacer por tercera vez con el equipo McLaren, recordemos que McLaren se ha fusionado con una escudería llamada, una escudería de IndyCar llamada Schmidt-Peterson y bueno, recordemos que la escudería Schmidt-Peterson, el equipo Schmidt-Peterson utilizaba antes de que se fusionara con McLaren motores Honda y los ha cambiado a raíz de esta fusión con los motores Chevrolet y bueno, como todos sabemos, Fernando Alonso ya ha ganado dos veces el campeonato de Fórmula 1, ha tenido dos victorias en el Gran Premio de Mónaco ha ganado dos veces las 24 horas de Le Mans, bueno, además que además de sus dos victorias en Le Mans, ganó el campeonato la primera super temporada del Mundial de Resistencia el primer campeonato en formato bianual del Mundial de Resistencia del WEC y bueno, solamente le queda ganar las 500 millas de Indianapolis para igualar la hazaña de la triple corona que, como todos sabemos, como yo ya les dije anteriormente, solamente la ostenta el inglés Graham Hill quien, como sabemos, ganó dos veces el campeonato de Fórmula 1, cuatro veces el Gran Premio Mónaco, en 1966 ganó las 500 millas de Indianapolis y en 1972 las 24 horas de Le Mans, y bueno, así que como yo ya dije, espero que Alonso, ahora que va a tener un motor que es muy bueno en Indianapolis espero que tenga oportunidades de una vez por todas de ganar las 500 millas de Indianapolis y bueno, y además, recordemos que el motor Chevrolet ha motorizado a los dos últimos ganadores de Indianapolis que, como sabemos, ambos compitieron para la escudería Penske, que son el australiano Will Power y el francés Simon Pache, ¿no? ambos ganadores en las ediciones de 2018 y 2019 respectivamente y bueno, así que suerte para... nuevamente le deseo suerte a Alonso para que gane obtenga su... de una vez por todas su ansiada triple corona y bueno, ahora con esto me despido, adiós, camifuera, chao y bueno, así con eso y luego todos los